Hoy vamos a hablar de un tema relativamente importante porque hay mucha gente que no puede salir a correr sin ello Música Estos son unos cascos de música para hacer deporte que he encontrado en Amazon, super baratos Yo los compré por 14€, ahora mismo están en Amazon a 20€ Este vídeo ya le grabo después de haber hecho 3 cargas completas de los cascos No me han dado ni un problema y realmente tienen una calidad de sonido bastante buena y un volumen bastante alto Así que si no entrenáis en carretera y no tenéis que andar pendientes del tráfico Son muy buenos para llevarlos a la hora de correr o a la hora de hacer gimnasio No se me han movido nada, ya que primero tenía los cascos de diadema Y lo que pasaba que al hacer ejercicios de salto de impacto se me caían Y estos cascos son de tipo auricular inalámbricos con bluetooth 5 Muy buenos, muy buena duración de batería, 8 horas y aparte vienen con un estuche Donde están guardados y no tienen ni entrada de polvo ni suciedad Tienen resistencia al sudor, IP67 de esa, al sudor y al polvo Y la verdad que el estuche proporciona 40 horas de carga Entrada USB tipo C, los móviles nuevos Y bueno, se puede cargar con el cargador del móvil o al ordenador, es como yo los cargo Y lo dicho, pues duran mucho, se pueden usar de manera independiente Solo un auricular, tienen funciones táctiles para moverlos Y ahora vamos a verlos más en detalle Lo que he adquirido yo, por ejemplo, está en tono negro La caja bastante resistente a los golpes Porque soy bastante desastre y se me ha caído unas cuantas veces Así que los auriculares, la verdad, que en perfecto estado de uso Traen tres gomas intercambiables para cada tipo de oído Y bueno, y carga magnética Esto más o menos sería todo sobre estos cascos Y que me parece muy interesante el precio que tienen Yo, por ejemplo, cuando los compré en oferta En el Black Friday, 14 euros Pues la verdad que me parece increíble que por 14 euros Me hayan vendido estos cascos que funcionan tan bien Que lo normal sería pensar que en dos semanas Si tiraron a romper o con el propio sudor Se iban a fastidiar, ¿no? Y ya entrenado con ellos bajo el agua y todo Y sin ningún problema, la verdad No, 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 no Gracias.